Estas son las noticias más importantes. En República Guatemala retoma el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados por el aumento de contagios de COVID-19. Sin dar una fecha precisa, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron que en los próximos días será publicado un acuerdo ministerial en el Diario de Centroamérica. Una vez publicado este acuerdo, entrará en vigencia esta medida. Vamos a cambiar de tema y es que la escalada de contagios de COVID-19 ya se refleja en el sistema de alertas de COVID-19 con una elevación de municipios en rojo. Entre los municipios con mayor positividad se encuentran San Miguel Petapa, Guatemala con 44.74%, Jocotenango, Zacatepeque es 42.97%, Antiguo Guatemala, Zacatepeque es 42.96%, Hualán, Zacapa 42.91%, San Lucas, Zacatepeque es 42.8%, Guatemala, Guatemala con 41.99% y Villanueva, Guatemala con 41.19%. Ahora sí, cambiando totalmente de tema, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el diputado Antonio Arenales Forno, entregó a la comisión permanente la solicitud para remover del cargo al procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. La razón de la petición es por su participación como candidato a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La comisión que tiene entre sus integrantes a Manuel Conde Orellana y Aníbal Rojas busca remover a Rodas antes de que entregue su cargo el próximo 20 de agosto. En temas internacionales, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto prometió este jueves aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio tras revelarse que la Fiscalía General de México está investigando sus recientes operaciones bancarias. Y en Estados Unidos continuará su estrecha cooperación con el Reino Unido, lo que incluye el apoyo a Ucrania frente a la invasión Rusia, dijo este jueves del presidente Joe Biden durante declaraciones a medios internacionales. De la información hasta el momento, la invitación es para que usted se mantenga al tanto de las redes sociales de República.